Está Fede, ¿no? Sí, está el concejal Federico Morón. Consejal, nosotros hablábamos hace un instante de todo lo que está pasando con estos avasallamientos que se han generado. Yo recuerdo que tuvimos una conversación hace ya un tiempo atrás, antes del paro, sobre lo que pasaba con la familia King y los acuíferos que existen en la zona donde ellos tienen estas propiedades. ¿Qué sabe usted? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha avanzado este tema? También se habla de que quienes vinieron al Cabildo están tomando otros lugares también en Santa Cruz. Querido César, buen día. Cumpagari, buen día. Igual, sí, este tema es más importante de lo que imaginamos. Es realmente medular este tema. Solamente que muy poca gente está hablando de él o muy poca gente lo está entendiendo. Como bien decía César, hace meses atrás hubo una denuncia de nosotros como bancada que además fue portada del diario El Deber y que tenía que ver con la apertura de una calle realizada por el gobierno municipal, por la gestión de Johnny Fernández, por el subalcalde del Distrito 9, Edwin Nortuño, una calle que abrieron encima de un predio privado con maquinaria del municipio cruceño, pero además en el municipio de La Guardia, porque esa parte del predio de la familia King, que es justamente la familia afectada, está dentro de La Guardia. Entonces, yo en su momento anuncié de que este camino que habría, no solamente es un camino muy complicado porque ha cortado la conexión entre lagunas ahí y esta es la zona de recarga del acuífero y por donde va el agua las lomas de arena. Entonces, han cortado camino. La gente de Vega Solvi ha vuelto vertedero gracias al gobierno municipal lagunas y está usando el vertedero y está secando lagunas el gobierno municipal en esta área. Entonces, yo en ese momento dije, César, ojo al charque con esto, que esto es más grande de lo que debería. ¿Por qué? Porque esa calle que abrió Johnny Fernández, su gestión, de manera ilegal, conecta el municipio de La Guardia para salir por atrás con Santa Cruz, para salir por la refinería. Entonces, veamos esto. Si lo hablamos de manera geopolítica y pensando desde la mirada de estrategia de guerra, digamos, porque este camino se abrió en día antes del paro, del anterior paro. Entonces, justamente este es el camino que ha conectado al municipio de La Guardia para que las personas de La Guardia no tengan que pasar de manera directa por la doble vía La Guardia, octavo, séptimo, séptimo, sépto, sépto y siguientes anillos. Entonces, ese camino sirve directamente para que desde La Guardia, desde allá puedan llegar hasta la refinería pasando por la familia Kim. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido los días del cabildo masista? Que en realidad no fue un cabildo porque era gente traída, era un masildo en todo caso. En este masildo, lo que sucedió fue que mucha gente que vino de otros lugares se quedaron seguramente con la promesa de tener en su terreno, pero esos terrenos están en predios privados de la familia Kim. Entonces, han habido cantidades de 400, 300, 200 avasalladores que han ido con topógrafos a estaquear su terreno en predio privado cuando ha comenzado el paro. O sea, cuando terminó el cabildo masista, se han ido allá directamente. Entonces, ¿para qué ha servido esta zona? El cabildo masista y los avasalladores, este grupo avasallador que quedó ahí después del cabildo masista, se ha transformado en uno de los tres puntos más importantes de hostigamiento a los cruceños. Uno de los puntos es el cerco a la guardia, conectado por la guardia con la familia Kim, los predios de la familia Kim, que además están protegidos por la ley departamental 208, y la refinería. Es decir, mire, si uno piensa en futuro, avasallar gente del MAS en este lugar cercano a la refinería, ¿no creen que lo van a usar en contra de los cruceños? Bueno, la refinería, ¿no creen que es un punto estratégico para usarlo en contra de los cruceños si es que los avasalladores terminan de concretar sus viviendas ahí y qué es lo que están buscando? Porque la familia Kim ha denunciado todo esto y la policía no quiere aceptar la denuncia, ni ir, ni decir que están usando explosivos, ni que hay venezolanos y que hay cubanos manejando este avasallamiento. No quiere la policía. Pero mucho ojo, hay una urbanización de policías que se está haciendo más al fondo y de militares también. Mucho ojo con ese dato, para que entendamos desde la perspectiva geopolítica del asunto. Entonces, ¿qué urbanizadores están ahí? ¿Será que estos urbanizadores que están teniendo presencia y que están logrando este avasallamiento para el punto de conexión, la guardia, predios de la familia Kim y la refinería, no tienen nada que ver con el señor Evo Morales, estos urbanizadores? ¿No tienen nada que ver con el MAS? Por eso es que es muy raro que la gobernación en 15 días no se haya aparecido mientras la familia Kim, escuche esto César, la familia Kim, estos avasalladores, están rodeando su casa, dentro de su predio privado, están amenazando de muerte y amenazando con quemarla a la señora Nancy Rojas de Kim. Entonces, ella y sus hijos los están queriendo provocar para que salgan y para que los linchen. Les están queriendo quemar la casa, para quemar los papeles de la propiedad que es privada. Pero esta familia Kim solo ha hecho más que proteger este predio que no se puede construir, ni siquiera se puede construir. Y la familia Kim cuida, porque ahí está la zona de recarga del acuífero, el agua para todos los cruceños, para toda la Santa Cruz metropolitana, y la señora está siendo hostigada con armas, porque las personas que han salido de ese avasallamiento son las que han sido encontradas con armas en el cuarto anillo de Santos Dumont, con video y con foto. La camioneta ploma del de YPFB es el que maneja, el que fue encontrado de YPFB por los vecinos, igual es el que maneja grupos de choque allá atrás de la refinería en el terreno de los Kim. La misma camioneta de YPFB. La policía que no puede entrar, esa policía que ha llegado a patear a cruceños, que no puede entrar por diferentes puntos de la ciudad que están bloqueados. Imagínense qué vía utiliza César para entrar. La que la gestión de Johnny Fernández abrió para conectar el municipio de La Guardia con Santa Cruz y a través de la refinería. Así de claro. Entonces, hay videos de la familia de Kim, de toda la policía, todos los grupos de choque entrando por ahí. Entonces, cruceños, entiendan de que están geopolíticamente generando un cerco en un lugar que además depende no solamente el futuro de los cruceños a través del agua, sino que está la refinería, que puede ser utilizado como se lo ha utilizado en estos días, justamente para la capacidad de bloquear el suministro de combustible para toda Santa Cruz. Entonces, ese nivel geopolítico tiene, digamos, de poder, César. Entonces, yo quiero que los vecinos estén enterados de esto y que la gobernación, Luis Fernando Camacho, Johnny Rojas, secretario de Medio Ambiente, que ha dicho que ya ha cancelado tres veces su vida y dice que en días de paro es difícil ir. Mientras yo, mientras una persona como yo ha llegado a la refinería en 25 minutos, cuando vivieron en los quilombos de la refinería. Entonces, ¿por qué la gobernación no quiere atender este tema? ¿Por qué? Ya sabemos por qué la policía no quiere atender este tema ni recibir las denuncias. Ahí está sucediendo todo. Gracias, César. Perdón por alargarme. Perfecto. Fede, esto del paro, esto del censo, esto de las agresiones, entonces, puede ir mucho más allá, ¿no? El hecho de que hayan abierto una calle como una ruta estratégica, parece que todo esto estaba planificado desde antes y lo peor de todo es que el daño va a continuar a Santa Cruz. Es correcto, por supuesto. Lo que pasa es que no dan hilos sin puntada. Y el problema de, a veces, las personas que no tienen visión y no planifican, que es el mayor caso de los gobernantes que hemos tenido, no piensan más allá, no ven el paso uno, el paso dos, el plan A, el plan B, el plan Z. No tienen esa capacidad de proyectar. Entonces, están en el presente pendiente de las pegas que reciben, de cuánto se transforman esas pegas en plata, de corrupción, cuántos contratos y negocios puedo hacer, cuántas licencias ambientales puedo dar y generarme a mí en mi bolsillo más gordo mientras tengo la gestión. Entonces, hay muchos funcionarios y servidores públicos que toman este tipo de decisiones y, por lo tanto, el MAS no lo hace así. El MAS está pensando en el plan A, el plan B, el plan Z. Entonces, ellos están por delante de nosotros. Es por eso que tienen en este momento un cerco que está haciendo que una cantidad de millones de cruceños no tengan acceso a muchas cosas. Que la gente pobre del MAS, la que supuestamente defiende, que en realidad son campesinos nuestros, campesinos y agricultores, estén botando detrás de la guardia todas sus verduras, toda su producción. Esa gente pobre con la que el MAS debería comulgar, si fueran lo que dicen ser, ellos son los que están siendo perjudicados y por toda la provincia del valle y, por ende, todos los ciudadanos al no tener el acceso. Entonces, es estratégico absolutamente. Entonces, hay que entender muy bien cómo juega el alcalde de la guardia en este tema. ¿Cómo juega? ¿Será que ha dicho algo? Mientras las madres de los... Tenemos un problema con tu audio, Fede, por favor. Se cortó. Perdón, perdón, perdón. Ahora sí. Sí, perdón, perdón. Estas madres que estaban exigiéndole a la policía que liberen a sus hijos porque sus hijos estaban justamente evitando que este cerco, que es crimen de lesa humanidad porque no pasan ambulancias, porque no pasan alimentos, que es totalmente diferente a un paro que deja pasar ambulancias y demás. O sea, toda esta gente de la guardia que está queriendo desbloquear y que está siendo jodida por las decisiones, no del gobierno, sino del gobierno transformado en un partido político, esta gente está siendo hostigada por este cerco. Y en este cerco hay cubanos, hay venezolanos, hay funcionarios públicos municipales, en su gran mayoría, hay gente contratada para grupos de choque, es decir, fuerza de gente que se anima a hacer todo, que es el que casi ha matado al periodista de la red Unitel. Entonces, entendemos el nivel del asunto, el nivel de la preocupación. Es ahí donde necesitamos, no voy a decir el alcalde, porque el alcalde ya no toca a Pite en este entierro, pero no tiene vela en este entierro, perdón. Pero el alcalde, no voy a hablar de él, pero por ejemplo el gobernador, que de alguna manera está dentro de una lucha en unidad para conseguir el censo 2023 en este momento, hay que entender de que unidad no es uniformidad. Es decir, a pesar de que estamos luchando en conjunto y en unidad, hay muchos temas en los que algunos de ellos no están cumpliendo lo que deberían cumplir, y que también son temas importantes para el futuro de los cruceños. Entonces, este momento es clave para que tanto en unidad, el gobernador haga su competencia con lo que tiene que hacer en la refinería, con los avasallamientos, con la ley departamental 208, pero además cumplir su competencia para organizar lo que está sucediendo en conjunto, porque tenemos que defender la ciudad. Yo sé que de manera pacífica, yo sé que de manera, pero cuando te están atacando, cuando están en un plan maquiavélico para anularte, boicotearte, además con YPFB, generando de que no salgan las cisternas, entonces se vuelve muy complejo el asunto. Entonces también hay que, no ojo por ojo, porque nos quedamos ciegos, pero sí ver la manera inteligente de encontrar los mecanismos, no solamente para defendernos con legítima defensa, sino para que la comunidad internacional sepa lo que está sucediendo y la manera que usan el gobierno y los recursos de los bolivianos para boicotear a un departamento, además con terrorismo de Estado, además atentando contra los derechos humanos. Fede, volviendo al tema de los predios de la familia King, ¿qué se está haciendo para tratar de recuperarlos de estos avasalladores que ya han tomado algunas propiedades ahí? De hecho, el día de ayer, César, porque tiene una propiedad y tiene una propiedad un poco más allá, comenzaron con la siguiente propiedad. Es decir, hay 300 avasalladores al lado de la casa de la familia King que están con todo ya, con gente viviendo en este momento con carpas y demás, tumbando todo árbol, dejando pelado absolutamente esta zona que es importante preservarla. y estos mismos avasalladores están ya que en otros predios, pero en otros predios con maquinaria, para que se den cuenta de que no es así nomás de gente con machete que llega a abrir y poner su carpita. O sea, primero llega la maquinaria. Ellos han estado haciendo los incendios en esta parte de la ciudad estos últimos días. Están juntando todos los árboles, los están quemando, están abriendo predios en lugar que es como en un lugar donde la recarga del acuífero y que las conexiones que existen ahí son el corredor de agua hacia las lomas de arena. Entonces, estos avasallamientos están atentando contra el funcionamiento correcto de las lomas de arena, que es un área protegida, departamental. Entonces, maquinaria con venezolanos, con cubanos, con las camionetas de YPFB, las mismas plomas que encontraron el otro día con los petardos y demás. Esa también comanda allá todos los avasallamientos con la policía que no puede pasar por ningún lado de la ciudad y pasando por ahí. Y la policía no quiere hacer nada. Va y la familia quien se ha dedicado a sacar su única arma son las cámaras, sus celulares, a sacar fotos y a pedir por favor no corte eso, no es de usted, por favor no entre aquí, yo tengo papeles y se llevan amenazas de muerte, hostigamiento, están con palos, la gente que han encontrado con armas en el cuarto anillo han salido de este lugar también. Todas las noches le dicen que las van a quemar a la señora Nancy, que van a quemar la casa, los provocan para que ellos respondan con violencia y ahí sea la posibilidad para lincharlos, quieren quemar pensando que están los papeles ahí adentro. Entonces, es gravísimo y la policía no defiende, no defiende ni quiere ir a atender la denuncia y el señor Johnny Rojas de la gobernación no es capaz de, porque es su competencia de ir con una comisión a ver lo que está sucediendo y hacer algo al respecto. han dicho tres veces que iban a ir y las tres veces han cancelado. Entonces, yo me pregunto por qué estanca la gobernación no quiere ir a ver lo que está sucediendo con la familia Kim. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Será que tiene que ver esto con los urbanizadores que están con predios ahí importantes? ¿Será que se quiere capitalizar esta zona? ¿Qué urbanizadores grandes hay acá y qué relación tienen con la gobernación? Por favor, gobernación, por favor, Luis Fernando Camacho, ahorita estamos peleando en unidad por el censo, pero por favor, este tema es importante, importancia vital para todos los cruceños. por favor, que las cosas vayan bien, háganse presente y cuidemos esto que es la ley departamental 208, la que ustedes muy bien están defendiendo en la zona de la carretera Porongo, Uruguó, Buendá, esa que están defendiendo muy bien requiere la misma defensa ahí, por favor, háganse presente y díganle a su pueblo que están cumpliendo su competencia. Eso, César. Fede, yo te agradezco por esta comunicación. Muchas gracias, compa, muchas gracias, le mando un abrazo.